Bienvenidos una vez más a Producción Curiosa, en este video te traemos El Hombre de Hielo revela sus secretos. Pero antes no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. ¡Comencemos! Otzi, un hombre cuyo cuerpo fue momificado por congelación hace más de 5300 años. Es encontrado por una pareja de excursionistas en el Valle Alpino de Otz, en la frontera entre Italia. Es la momia humana más antigua de Europa y aquí, en Producción Curiosa, te queremos hablar más sobre él. El 19 de septiembre de 1991, el matrimonio formado por Erika y Hulman Simon encontraron durante una excursión unos restos momificados que en primer momento atribuyeron a algún desafortunado alpinista. El misterioso desconocido llevaba aún algunos restos de las piezas con las que se había protegido del frío. Junto al cadáver se encontró un hacha propia de la edad de bronce. Este medía un metro sesenta de altura y tenía entre 35 y 40 años. Lucía pelo largo y barba. Iba con un hacha de cobre, un arco, un carca con flechas y algún arma más. En su cuerpo había no pocos tatuajes, la mayoría de ellos seguramente terapéuticos. Al parecer, sorprendido por una tormenta de nieve, exhausto en su lucha contra las inclemencias del tiempo, falleció de frío sin llegar a darse cuenta. Un estudio reveló que el cuerpo momificado más antiguo del mundo cayó sin vida en los Alpes en dos agresiones separadas. Se vestía con cinco tipos de pieles, al menos cuatro ovejas y dos cabras. Fueron utilizadas para confeccionar sus poloinas. Sombrero de piel de oso, poloinas de cuero de cabra. Fundabolsas para flechas fabricadas con piel de corzo y abrigo también de cabra. Son algunas de las prendas que llevaba Opsi en el momento de su muerte en los Alpes italianos, hace más de 5.000 años. Tenía en su estómago la bacteria de las úlceras, el cáncer de estómago y mucha gastritis. La Helicobacter pylori. El último día de su vida, Opsi tomó una comida de carne de ibice, un tipo de cabra montés. Cereales y plantas no identificadas, posiblemente frutas. El antropólogo Conrad Splinder, director del Instituto Prehistórico de la Universidad de Eastbrook, reveló en el libro El Hombre de los Hielos, cómo era la vida en la Edad de Piedra. Y hasta aquí el video de hoy en Producción Curiosa. Espero que te haya gustado e instruido este video. Si quieres ayudarnos, por favor danos tu like, comenta aquí abajo, compártelo con un amigo y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en una siguiente oportunidad.